Si falta hace que yo le diga, obviamente el coronavirus ha estado en boca de todos y en estos tiempos del COVID lo mejor de verdad, lo mejor es imaginar, crear, echar vuelo a la imaginación y para eso los mexicanos, usted ya lo sabe, nos pintamos solos, así arrancamos.